¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Mita acaricio! ¡Mita acaricio! ¡Los arqueros! ¡Los arqueros! ¡Que hay un arqueros que le quedan a ganar! ¡Por poco me matan tío! ¡Me han matado por hablar tío! ¡Parezco tonto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Perfecto! Voy yo por el arquero! ¡Tú no te escapes! ¡Eh! ¡No se ha escapao! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Oye! ¡Eh! ¡Tenemos un nuevo compañero con nosotros! ¡El cuarto miembro del equipo! ¿Sabes quién es? ¿Roma? ¿Quién? Te lo voy a enseñar ahora. Suena un poco mal, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡No estoy a 3, eh! ¡Liz sabe que tenemos otro miembro en el equipo! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Roma! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Madre que...! ¡Mira! ¡Los saco, eh! ¡Sácale! ¡Los saco, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la ha sacado! ¡La ha sacado! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Fuera! ¡Fuera tengo! ¡Muerto! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con la lanza! ¡Muerto! ¡Buenigna! ¡Vaga en poquito! ¡Pone un poquito a가지고! ¡Pone otra peor descobrir! ¡Valo! ¡Mira el ozo, como la agarra! ¡Mira como la agarra! ¡Mira como lo agarra! ¡Mira como el tira, Mira como el lo tira! ¡Uh! oye chicos me voy a pasar un poquillo de vidilla ah bueno tú lo has pasado quien lo vaya a pasar que a mi dice para no desprendercia vale ojo ataca muerto chico pasa un poquillo de vidilla vale oye no tengo nada tío muerto petardillo petardillo vale te gusta el cuarto compañero eh está molado de verdad vale 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 humo vale 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 elonio elonio ah no he patado nada me voy tenes un arquero aquí detrás tengo mucha vida y me voy para puesto tu te vas? venga si voy para puesto os mato el arquero este y me voy para puesto tenes otro arquero ahí vale buenísima vamo 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 lomillo es que hay cosas raras yo te lo digo porque estaba aguantando el tema de la historia me voy para puesto vete 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 lee si quieres vete vale si quieres vete con el uuuh queda aquí dos uuuh 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 el arquero está detrás el arquero está detrás madre mía le hemos tirado una bomba al mismo no se escapa no se escapa quítate 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 mira en medio el chico estoy con uno para acampamento no da igual si me voy yo voy voy para allá voy yo voy yo vale para tinto loto que viene para acá no tío no te vayas 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 tu uuuh si te pongo la bombita incluido y todo el ozo me voy a a postre me voy a postre me voy a postre vale 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 ehh que buena el ocito Cuidado, cuidado Voy a pasar vida, chicos Vale Ataru, bajo apuesto con Leaf Venga, vete, 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 vete Tranquilo Ya llego, Leaf El orquero no se va Cuidado, al rally Buena, al arquero Chao Oh, paso a mirar, chicos Que buena Vamos Que buena, Leaf, defendiendo esta zona Por favor Tengo lobo y perro Ahora sale, falta solamente Félix Rodríguez de la Fuente Vale No ha pasado ni el tato aquí, chaval No ha pasado nadie Vete tú, vete tú, Roma Que yo he ido a saltar y Se ha ido el tiro por la culota Yo es que me he puesto a mirar para el lado Por donde el puto había caído Y no le había dado yo A esto, a engancharme Pues no te digo que todavía estoy Ahí Tiro, mira Vale Este, muerto Yo pesado los arqueros, tío Que pesao Que pesao Hola, chaval Hay un arquero ahí detrás Que me ha pegado el flechazo El flechazo de la voz Está mío, está mío Ah, me ha pegado el flechazo de la videoclaire Ah, te walking me ha pegado el Fez, te pongo tres flechas Te pongo tres flechas Como un como diez Hecho bombita Hecho, hecho, hecho ¡Vámonos! ¡Echo bomba! ¡Bomba bombita buena! ¡Echo humo! ¡No, tío! ¡Me voy a campamento, chicos! ¡Me han matado, eh! ¡Me han matado! ¡Vate a campamento! ¡Pitando! ¡Suéltate tú, Roma! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Echo el fuego! ¡Me tiran! ¡Echo el fuego! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pues esto qué es! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿A quién le he pasado llamando, tío? ¡Te lo juro! ¡Hoy está raro! ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¿Y estos arqueros? ¿De andan salidas? ¿Y no estaban aquí? ¡Madre mía! ¡Tres gordos! ¡Que le queda un toque! ¡Fuerte ya! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Vale, chico! Mucho humo! ¡Está! ¡Te revivo! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡O me revives me cae la flecha, macho! ¡Es alucinante! ¡Vamooo! ¡Da igual! ¡Te recupero a Jaluba ahí! ¡Buena! ¡Vamooo, lozo! ¡Vamooo! ¡Qué buena ahí! ¡Dios, me encanta! Vale, he caído también. Chicos, la otra zona, ¿eh? Voy a apuesto. Voy. Voy a echar vida a la dama que me meta aquí, ¿eh? He hecho vida. Vámonos. Ya está. Voy a ir por allá. Vale. Vámonos. ¡Vámonos! Vale. Madre mía, con los blanquitos que yo iba. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Alfa, también! ¡Que ayuda a todo el mundo! ¡Eh, paso vida! ¡Buenísimo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un minuto, un minuto, un minuto, chicos! Vale. ¿Qué? Tenemos tres arqueros. Cuatro, creo, ¿no? O ya quedan tres de tormento. Ya está. Uno menos. ¡Vámonos, cuidado! ¡No te caes! ¡Es caído, eh! ¡Vale! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! ¡Vamos, rápido! Un poquito de vida. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, coge los ofitos! ¡Vacámonos! ¡No, venga, no me digas eso, hombre! ¡Vámonos arriba, Alí! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No, tío! ¡Wow! ¡Mucha peña, mucha peña, tío! ¡Mucha peña! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos a ese fueguecito bueno! ¡Rueda, Taro, rueda, que ya llegando! ¡No, nada! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡A su vida! ¡Ya hay menos, eh! ¡Ya hay menos! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Perfecto, chicos! ¡Buena llegada esa! ¡Vale! ¡Vienen por dos lados, eh! ¡Paco ese! ¡Vamosito! ¡A tu trabajo! ¡Vale! ¡Tiene pellita, eh! ¡Vale! ¡Te le queda un toque! ¡Vamos a ir quitando los que tengan menos vida! ¡Los arqueros también, eh! ¡Los arqueros también! ¡Me voy a minar, chicos! ¡Vale! ¡Vale, estos están ya cayendo, todos! ¡Uh! ¡Vale, ya no tengo más! ¡Tengo! ¡Vale! 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 ¡Me voy para minar! ¡Vale, vete, vete, vete! ¡Y aquí ya queda un toque! ¡Me tiraron, me pararon, anda! ¡Venga, arriba, arriba! ¡No! ¡Buenísima! ¡No! ¡Cuando lo haga Roma, acuérdate de hacerlo dentro de esta zona siempre! ¡No lo hagas fuera! ¡Echo vida! Porque si no es que te revientan como se ha pasado. ¡Pero es que no es normal! Si es que haciendo la super no me puede reventar la fecha. ¡Sí, sí, revienta, revienta, revienta! ¡Lo digo porque para que lo haga dentro! ¡Me quitan la zona, eh! ¡Aguanta, Lee, que llego! ¡Aguanta, Lee! ¡Es que estoy por un hilillo, eh! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí todavía con esta gente, eh! ¡Vale, he hecho vida! ¡Hacaba de tener una zona! ¡Venga, va! ¡A ver, suerte del oso para que no ayude! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡El que tuve que agarra al oso! ¡Ve el tirón, ve por él! ¡Venga, para arriba! ¡Voy, voy, voy! ¡Ana, ve yo! ¡Tela! ¡Es verdad, es verdad! ¡No me he dado cuenta que tenía el oso que acaba aquí! ¡Lado, con ese! ¡Lado, con ese! ¡Lado, con ese! ¡El mago fantasma! ¡Vale, chicos! ¡Puesto! ¡Voy para puesto! ¡A puesto! ¡A puesto! ¡A puesto! ¡Ha quedado alguien en mina, eh! ¡Han quedado alguien en mina, eh! ¡Un fantasma o algo! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Los tengo aquí a todos, eh! ¡Ayúlale, ayúlale! ¡Calla! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No, no, no, tío! ¡Vamos a ver! ¡Desgraciado! ¡Choco! ¡Vale, buena esa, tiquilla! ¡Cuidado que explotan, Lee! ¡Que explotan! ¡Sí, explotan, chicos! ¡Haz o vida otra vez! ¡Haz o vida en medio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te echó el fuego, chicos! ¡No, tío! ¡Más lejos de la final! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a uno, chicos! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué deshidia el garete! ¡Te dejo aquí a Roma! ¡Vaya, vale! ¡Vale, ve, ve! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡El lumi morado! ¡Este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues tu humo, chicos! ¡Aprovecharlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Unos cuantitos! ¡Unos cuantitos ahí por aquí! ¡Voy a echar dos vomitos de fuego en medio! ¡Paso vida, chicos! ¡Paso vida! ¡Un pelín de vidilla! ¡Buonísima! ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas? ¡No me mientas, eh! ¡No me mientas! ¡Los arqueros, los arqueros! ¡Que hay un arqueros, tío! ¡Te le quedan agar! ¡Uuu! ¡Por poco me matan, tío! ¡Ya! ¡Me han matado por hablar, tío! ¡Parezco tonto! ¡Te levanto! ¡Te levanto! ¡Vamos, vamos! ¡Doble vidilla! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡No tengo bombas! ¡Uf! ¡Cierre! ¡Bueno, ya la vamos a hacer hasta aquí! ¡Buena, el oso ahí! ¡Oso ahí! ¡Otro ni fuera! ¡Uh, el acero, loco! ¡Va pa' arriba! ¡Me la ha llevado del tirón! ¡Vamos! ¡No por lo menos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos a ir quitando lo que... ¡Vamos a ir quitando lo que... ¿Cómo va por el Lee? ¡Pues me falta un Oni! ¡Solo! ¡Qué buena, Lee! ¡Vale! ¡Venamos al arqueros ahí detrás, eh! ¡Vale! ¡Pare subido, chicos! que está ahí un poquillo suyo. ¡Arriba, Lee! ¡Arriba! ¡Buonísima! ¡Te quiero morir! ¡Moto! ¡Uuuuh! ¡Vale, vale! Chicos, necesitaré ayuda aquí, ¿eh? ¡Vete tú, vete tú, Roma! ¡No, no, no! ¡Ajo vida, chicos! ¡Vas quedado porque no... ¿Me echas para afuera? ¡No! ¡Aguanta, Lee! ¡No puede ser! ¡Y me tumban las flechas! ¡Era, voy! ¡Te levanto! ¡Vale! ¡Tela, macho, tela! ¡Uno menos! ¡Bialísimo, Lee! ¡Pero que estás aguantando! ¡No, no, no! ¡Sarga ahí, no! ¡Ah, que me echan! ¡Ooooh! ¡Me tiraron, chicos! ¡Estoy yo, estoy contigo aquí! ¡Vale! 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 ¡Que me queda nada, eh! ¡Por lo menos! ¡Salda! ¡Salda! ¡Uh! ¡Cómo me he cubierto, tío! ¡Con tu compañero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡No tengo! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Se has graf fatty! ¡Vale! ¡Que Dios está muerto! ¡Joder! ¡Ay, quiero, Lee! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Vale, me viene otra de hadas Vete, vete, si quiero el I Tranquilo, tranquilo Hecho humo Hecho el ozo Ganaditas Se pira en medio, chicos Madre mía Se bombita, bombita, bombita Mira, 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 mira Dale, 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 ozo Ala, venga Vamos Vamos, bombita Tienen, eh Me espero a la próxima Vale, aquí tenemos un arquero Matar uno Campamento hace falta ahí Voy, voy, voy Voy, voy Claro, eh No tengo bombita, vamos, vamos, vamos Si no te escapa, tío Si no te escapa, tío En mina uno también, eh En mina, chicos, voy yo Voy para mina, voy para mina Hay un arquero que le queda un toque solamente, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, eh, 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 eh Uh, comete esta Un toque solamente ¿Dónde está, tío? Nooo, tío, otra vez la Es que... Increíble Vale Vale Me cago en la madre que lo he parido Déjame en paz, maestro, movete por aquí Vale Uuuu Que... Que me da, uy Tiro, espira, porfa Voy Tiro, tiro Tiro A ver Que venga, no se puede que ir Esto está... Esto está servido, ya Vale Ojo incluido Toma Toma Vámonos con Lee Listo, Lee ¿Va? Queda aquí uno ¿Uno? Corta Vámonos Mira al Tengu, mira al Tengu Vale, ya está. Yo lo he cogido. Vale, me voy a mina. Vale. Pues no se ve nada, eh. Vete tú a acampamento. Roma ahí quiere. Aquí ya está más o menos un tío. Vamos para arriba. Te levanto, te levanto. No, le levanto ya, eh. Y me ha vuelto a dormir, eh. Es que es imposible. Un segundo, un segundo. Segundito, eh. Ahora le levanto un segundo. Es que se meten cuervos por todos lados. Voy a soltar a los perros, eh, chicos. Soltad todo lo que tengáis, eh. Yo no tengo aquí. He matado a Tengus. Estoy con Onish. ¡No paro de pincharme! ¡Déjalo en paz! ¡No! ¡Paso vida, chicos! ¡Tira vida, tira vida, tira vida! ¡No, no, no! ¡Tire tú! ¡No! Va, va, si se me rellena, va. Y con uno, rellena, tío. Para aguantar. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me cago en la madre que le parió! ¡Déjame en paz un rato! No pasa nada, yo tengo vida. Vale. Vale. Guardar G1... Yo casi voy a tener ya, eh. De... Hecho, hecho la vida. Ya tengo la ulti, ya. Estoy en Fugway. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está. Tranqui. Solo me queda... Un arquero. Ya está. ¡Agárralo ahora! ¡Buena! ¡Guau! Estoy viendo la neblina, ¿no? ¡Oh! ¡Ave que todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eloni! ¡Aso! ¡Oso! ¡Oso! ¡Otra bombita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Mina! Voy para mina. ¿Tú? ¿Quién va, Mina? ¿Quién va? ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ugué! ¡Pasó cuidado, chicos! Un poquito de hostil ya que ahora vamos a recuperarlo. Aprovecha ahora, que están tocados. como va a ser mi nalí? bien, 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 no te preocupes oso! no es posible el gordo de la nariz te quiero mirar los arqueros, los arqueros voy a por ellos va, el arquero ah, yo te levanto buenisimo, venga voy a por el arquero que me voy no te escapa corto loco viene otra por mina, ¿no? viene otra por mina, vale campamento vale, me voy a acampar no, 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 no poco ahí, ¿no? voy a acampamento, eh, chicos vale, 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 vale vale me hace desgraciado vale, voy a poner un poquito de vida, eh buenisima oh no uy que he muerto como va, Link? vete, 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 vete bien, bien, me quedan... no, 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 no que me quedan dos, no estoy con tres vale vale, ya está me hace falta el nico y lo tire ha cumplido vete, 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 vete 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 donde vas tu, compañero donde vas? vale, ya lo he comprado dale oso, dale oso no, Dios cuidado, 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 cuidado no, 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 no no, 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 no no veo nada, tío no veo nada, tío he subido aquí en medio los bombitas metadles uuuu pesaos con las bombas de esas que no se ven nada corto, otro me live vale muerto muerto, muerto buenísimo va a comida va a comida que me va a quitar todo ya no, me han matado, tío ha sido un mejor partido que la levanto yo, levanto yo va, va va, va, va que ya acaba aquí yo vale vale oye, los arqueros es esto, tío vale, otro menos hecha vida vale vale es una bombita hay humo, hay humo hay humo, hay humo hecha humo eh, chicos, uno para uuuh, ay, doble doble, doble voy yo, voy yo para el campamento no, 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 ya estoy subiendo no, 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 ya estoy subiendo, lee, ya estoy subiendo no estoy subiendo vale, ok vamos a hacer esto rápido y nos vamos para arriba no, pero fuera venga venga, vamo, vamo otro sedito afuera afuera, tambien flaca y fantasma vamo me subo al campamento vete, vete, vete tranquilo don't worry vamos esos ositos buenos ahí cómetelo, cómetelo tío, no prendáis fuego a mi oso, tío madre, madre Eli, te quedas tú aquí me voy a puesto me quedo aquí vale voy, 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 voy madre mía, cuánto arquero, por dios hay muchos vale, vale he hecho vida wow el tío si hay que arqueros, si vale vale el ojo el ojo me está ayudando no, 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 no preocupad ahora mismo no he hecho vida otra vez ¿cómo vas? ¿he puesto, Lee? bien, bien, solo me queda uno yo estoy en mina no no ya casi estoy vale, he muerto ya voy para puesto Taro, ¿cómo vas por ahí? bien, 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 bien vale vale, pongo humo vale, pongo humo he hecho bomba he hecho bomba vale, una y fuera vale, vale, vale mira mira el que hay aquí escondido uuuuuh vale mira el que hay aquí escondido viene otra oleada vale 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 que sale vale Va tu compañero Que pesado Nooo Que vida Buena, buena esa vida Toma, cometela Dale bombita de la buena y fuera Bueno Voy a tirar vida que estoy de tocado ahora Voy al campamento Voy, voy para allá Estoy yendo, estoy yendo Joder Esto no se hace tío Vale, toma, te la come Vale Vale, como va Me había puesto chicos Vale, yo estoy aquí como voy a contar Vale, vamos, otro menos Que buena Osaka A un mago A un mago de mina me lo llevo seguro Madre mía Madre mía, venga Vicente, va, vámonos Que pasa vida La he echado yo a Tarun Vamos, vamos, vamos Que buena Esa es la vida que estoy tocado Bueno, tiro la ulti Y me meten tres puñaladas seguidas La tiro Se pierde la zona Me he quedado con la mano Vale Vale, me queda solamente uno Vamos, vamos, dos Vamos, dos Vamos, vamos Bombardeo, bombardeo La segunda guerra mundial Vamos Que lo tenemos, que lo tenemos Que lo tenemos tío Vamos, vamos, vamos Y te acaricio Y te acaricio Me podéis levantar Me levanto yo Me levanto yo Vale Vale, voy a coger Voy a coger munición Aquí hay más gente de lo que yo pensaba Aquí hay más gente de lo que yo pensaba tío Vale, vale Vale, a ver ¿Quién ha ido a puesto? Vale, está Roma Tío, tío, tío Ahí van bombitas Claro Vale Vale, he hecho humo He hecho vida, Roma Aquí hay, ¿no? He hecho una bomba Vale, he hecho humo en el medio, eh Sí, sí, yo también he echado ahí Que tal son Entre el fantasma y el no fantasma Me he hecho para atrás Y me vuelve a dar Te lo voy a dar ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Vale, ahí te lo fallarga, vete, eh ¡No puede ser, tío! Esa vida es igual Vale, le voy a echar Vale, vienen dos oleadas para acá, eh Ojo Vale Vale, vale Vale, vale ¡Voy para la mina, chicos! Vale Vale, vale, vamos a ver ¡Que hay, que hay que hacer! ¡Que hay, que hay que correr! ¡Voy para la mina, que hay que ir para el marco! ¡Oh! 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 ¡He hecho vida! ¡He hecho vida! ¡Oh! ¡Machilada! ¡No! ¡Lo he hecho yo! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Tiene el aire! ¡Madre mía combinación! ¡Oso a Daru! ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Buena ni! ¡Oh! 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 ¡Quieto! 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 ¡No se mueve! ¡Esa es! ¡No! ¡No! ¡No se ha movido! ¡Vámonos! ¡Vámonos con a Daru! ¡Estamos yendo a Daru! ¡Bomba! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Para comida! ¡Vamos! ¡Pero no huyas! ¡No huyas! ¡No huyas que te agarras el osito! ¡A tomar! ¡Vamos! ¡Me voy a minar! ¡Eh! ¡Que hay un montón de ozos! ¡Me hay un montón de ozos! ¡Yo también he soltado eh! ¡He soltado perros o algo así! ¡No! ¿Que has hecho la fauna ibérica o qué? ¡Yo he soltado perros aquí también! ¡Que me vienen osos! ¡Vale! ¡Cuidado con los cuerpos chicos! ¡Cuidado con los cuerpos! ¡Ah! ¡Me ha cogido el oso! ¡Vale! ¡A acampamento también hay que ir! ¡Me voy a acampamento! ¡Vete! 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 ¡Aquí quedamos un poco! ¡Vale! ¡A de hecho creo que queda... ¡Nadie! ¡No! ¡A que hace estoy volando! El osito Joggy, por aquí. ¡Qué buena osa la cara! He hecho vida. ¿Quién más queda ahí? Aquí otro. ¡Ah, qué me mata! Prefiero... ¡A tu madre, que me ha agarrado! ¡Que llego y me ha agarrado! ¡Vamos con otro oso! Cuatro Onis y un oso. Parece una película. Como si fuera el título de una película, es igual. Vaya. ¡Vamos! 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 ¡Que esto te ha hecho ya! ¿Cómo? ¿Quién se ha quedado en campamento? ¡Alguien se ha quedado! ¡Lo está conquistando ahí, Román! ¡Sí, sí! ¡Se ha quedado pringado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Si no lo encontramos! ¡Saco mi ojo rastreado! ¡A tomar! ¡Pero se ha faltado ahí! ¡Eh! ¡Récord de caída! ¡Vera, mira, mira! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Qué angudoso! ¡Qué angudoso! ¡Qué angudoso! ¡Qué angudoso! ¡Vamos! Oye, ¿la has encontrado, Román? Sí, estoy con el Oza aquí dando vueltas. Sí, no te preocupes. ¡Ja, ja! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo dando vueltas! ¡Tíralo, míralo! ¡Tíralo, míralo! ¡Tíralo, míralo! ¡Tíralo, míralo! ¡Vámonos! ¡Vuelta, chicos! ¡Vuelta, chicos! ¡Vuelta a la parrilla! ¡Ole, dale, jefe! ¡Derrotada! ¡Madre mía! ¡Qué buena, tío! A ver qué es lo que nos dan. Oye, al Oza deberían de darle también algo. ¡Pártate, pártate, pártate! Sí. A ver, a ver. ¡Vaya, a ver! ¡Vaya, a ver! ¡Vaya, a ver! ¡Mira, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡La faja demonio no, tío! ¡La faja demonio no! ¡Otra vez! ¡No, tío! ¡Mira! ¡La gente pidiendo talismanes de Roni! ¡Y me acaban de dar dos morados! ¡Dos talismanes de Roni! ¡Que tengo ya cuatro, tío! ¡No me deis más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! Espero que haya gustado esta partidita de supervivencia que nos queda por completar de esta semana cuatro. Muchísimas gracias a Roma. Muchísimas gracias a Liv. De nada, hombre. A ti, un placer. Por cierto, y muchas gracias a nuestro amigo Ozo, que ha sido el cuarto compañero de este equipazo. Así que... ¡Di shalom, di shalom! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Shao, gente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!